¡Largaron la quinta carrera! Salen juntos, trata de hacer la delantera en el medio, el competidor número 4, Miss Guapa. A estirar la cabeza de ventaja, viene ganando posiciones en los palos, el número 1, el risueño. Tercera ubicación en el medio, lo viene haciendo el competidor número 5, Viento Sónico. A tres cuartos, cuerpo a los palos, lo viene haciendo el competidor número 10, Selmon. Vamos a enfrentar los últimos 320 metros finales, vienen peleando. En el medio lo hace el número 4, Miss Guapa. A los palos lo viene haciendo el número 1, el risueño. Viene descontando abierto el competidor número 10, Selmon. Vamos a enfrentar los últimos 100 metros finales, siguen peleando. En el medio el 4, Miss Guapa, sigue descontando abierto el 10, Selmon. Por dentro lo viene haciendo el 1, el risueño. 20 metros finales, por fuera el 8, por folio, pasó de largo y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!